Un segmento muy especial dedicado a las compañeras, compañeros, a las vecinas y vecinos que integran la cooperativa Cristo Obrero. Esta cooperativa que recorre las calles del barrio, del barrio Padre Carlos Mujica, dando una mano fundamental en lo que tiene que ver con la desinfección. Van a desinfectar a todas las viviendas, los comedores, los merenderos, las organizaciones que lo llaman. La verdad que hacen un esfuerzo gigantesco, gigantesco. Nosotros tuvimos que llamarlos, les pedimos que vinieran a darnos una mano en el canal y de manera urgente se hicieron presentes. Así que a Nacho y a todos los integrantes, todas y todas los integrantes de la cooperativa, primero el reconocimiento porque hacen un trabajo impresionante, impresionante poniendo el cuerpo para tratar de parar esta barbaridad, este drama que estamos viviendo en la Villa 31. Así que primero el reconocimiento y después el agradecimiento total y absoluto. Ustedes tienen ahí en pantalla el número de teléfono, si los necesitan se comunican con ellos, son los integrantes de la cooperativa Cristo Obrero. Una vez más que no hace daño, muchas gracias de corazón.